¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, 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 Judy. Hoy, 8 de abril, estamos celebrando tu cumpleaños y estas granatas con todo el amor y el cariño de parte de tu esposo y tu mariachi juvenil, primera clase. ¡Vamos! 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 El bajo mundo aquí, nadie es! Ellos ni siquiera saben como él llamo, imagínate. ¡Vamos! Bueno muchachos, cuénteme ese happy birthday porque vamos a cantar esta emocionada alegría. ¡Feliz! 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 No partire esta gran bendición misión de mamá misión de papá misión de mamá misión del papá mil felicitaciones de una muchotras que la vida te cuide que te cuide bastante porque yo de mi parte también te cuidare mil felicitaciones Sí, Señor, el aplauso Bueno, esto hace nada para ti con todo el amor y el cariño En parte de tu esposo Que pase El esposo Unas palabritas para toda la familia Para su esposo Unas palabritas para la familia Que hable Que hable A todos Muchísimas gracias por venir No sabía que se iban a tomar la molestia de venir Eso para mi es un honor Les doy de verdad el corazón las gracias Y pues a ver Les preste detalle Los quiero mucho Me puso sentimental No, muchas gracias a ustedes por el apoyo Por las cositas todos pusieron de parte Ahí cariñito Y para poder celebrar esto 30 añitos Y eso aguantándomelo Pero muchas gracias por eso Claro que sí, un aplauso bonito para ellos Bueno, vamos con canciones lindas para ti Y eso dice Te amaré Toda la vida ¿Y qué más? ¿Y qué más? No, pues aquí esperando los muchachos ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Cómo es? Te amaré toda la vida Todos los años, los meses y los días, todas las horas y todos los instantes Mientras pueda latir mi corazón Tendrán las flores de mi amor en primavera En el verano aumentará el calor con mi pasión Y en el otoño, cuando las hojas caigan, tendrá tu vida una nueva ilusión Y en el invierno tendrás el fuego de mi corazón Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo No creo que podemos ver el nuevo amanecer a un nuevo día Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Y allí, juntitos los dos, seré quita que Dios será lo que soñamos Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Y allí, juntitos los dos, seré quita que Dios será lo que soñamos Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Y allí, juntitos los dos, seré quita que Dios será lo que soñamos Seguimos de lindas canciones y por favor, toma el asiento, porque el mariachi te quiero hacer este homenaje. Sabes una cosa, tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar, sabes una cosa. No encuentro las palabras y ves su ritmo prosa, solo con una rosa, te lo pido decir, sabes una cosa. No sé ni desde cuándo llegaste de repente, mi corazón se puso a descansar, sabes una cosa. Te quiero niña hermosa y denle buena rosa, no olvides que me puedas llenar. Doy gracias al cielo por haberte conocido, por haberte conocido. Doy gracias al cielo y le cuento a las extrañas lo bonito que es en ti, lo bonito que es en ti cuando te conocí. Sabes, sabes una cosa que yo me quiero, casi te me juro, si estás lejos, sabes una cosa, sabes una cosa. Y el aplauso vaquitita, sí señor. Bueno, que la saquen a bailar que estamos de rumba festejando y dice, me gustas mucho. Bueno Diego, por favor, saquenla a bailar y las demás son las bailitas. Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y estaré yo de llegar. Desde hace mucho que me gustas y lo que me gustas tengo con toda seguridad. Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás. Tente un timbre y no serás mío, yo seré yo ya tu día y lo tengo que ver. Tente un timbre y no serás. Tente un timbre y no serás mío, yo seré yo ya tu día y lo tengo que ver. Tente un timbre y no serás, yo seré yo ya tu día y no serás. Tente un timbre y no serás mío, me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás Que coste amor y que lléanme lo advertí Que no descansaré hasta que estés jamás Es que me gustas, te hace tiempo, no te importarás Ay, me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás Ay, me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás Y el aplauso bonito se soñó Bueno, la canción que quieren escuchar de pronto por ahí Tenemos para siempre las llaves de mi alma No sé, Jimena, de pronto te lo pido por favor Si quieres, prometo ¿Qué canción? Prometo 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 A ver, chavos Pues nada, a ver, usted no se me aleje ¿Cuál es la timidez? Coja de la la manito Miren que eso es que hay para siempre ¿No yo? Y hoy él te quiere decir Prometo Te prometo que serás mi amor eterno Te prometo que serás mi consentida Si me juras que no buscas la salida Te quiero si tú quieres estar escondida Quédeme despacio y quiere más Y espero que me quieras estar escondida Y dejes de querer lo que querías Te acompaño cada instante de mi vida Si me juras que no buscas la salida Pero yo te pido que me prometas que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido que me prometas contigo si yo pierdo la razón Con un beso me robaste el corazón ¡Ay, amor! Te prometo un millón de fantasías Un ato en otra taza junto a un borichán Te prometo darte el tiempo en las mañanas Y cantarte mientras ver mis años oídos Te prometo que serás mi consentida Te prometo que estaré siempre en tu vida Pero yo te pido que me prometas que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido que me prometas contigo si yo pierdo la razón Con un beso me robaste el corazón Y yo te prometo Llevarte de la mano y te prometo Prometo que te gusten los recuerdos Que todo lo pasado ya no va a importar Y yo te prometo Y por si no me crees Me comprometo que me comprometo que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido que me prometas contigo si yo pierdo la razón Con un beso me robaste el corazón Ay, porque es siempre enamorado Ay, porque es siempre enamorado hoy Te prometo Y yo te prometo que te pido 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 que es tu corazón Si quieres Si quieres ¿Sale? Si quieres muchachos Para que la recuerde siempre Vista Ximena Ahí vas a contrarre ¿Vale? 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 ¡Ay, si quieres! Si quieres Me estoy contigo Toda la vida Hasta que muera Si quieres Puedo ayudarte A que me quieras A que me quieras Poco más Poco más Yo me estaría Y toda la vida Siempre contigo No creas mi vida Que es mentira Lo que te digo Yo me estaría Y toda la vida Siempre ha quedado Porque mi vida Estoy de ti Enamorada De que me gustas Es verdad De que te quiero Es verdad Más si me quieres Aceptar No necesitas Decir si Tan solo Bésame Y sabrás Que cuando lo loco Estoy de ti Enamorado Ay, eso mero Miguelinho Que cuando lo loco Que cuando loco Yo me estaría Yo me estaría Y toda la vida Siempre contigo Enamorado No creas mi vida Ay, eso es mentira Lo que te digo Yo me estaría Y toda la vida Siempre a mi lado Porque mi vida Estoy de ti Enamorado De que me gustas Es verdad De que te quiero Es verdad Más si me quieres Aceptar No necesitas Y decir si Tan solo Bésame Y sabrás Ay Que como loco Estoy de ti Enamorado Claro que sí El aplauso Bueno, que la salga Navidad Y si Muchachos Al mirar tu lips Al mirar tu lips Al mirar tu lips Quimena 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 Es el nombre Que yo llevo Vaya familia Acompañada Marietti con las panas Pa, 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 pa Porque vamos a hacer Este zapateo Para ustedes Y que retume Un, dos, tres Marche Un, dos, tres Marche Un, dos, tres Marche Baila Recuerda Aquí a este muchacho Le hice En el swing Cualo en la cintura Ay Ay, venga Entonces con él Ay, venga Cualo en la cintura En la cintura En la cintura Eso Mira, mi señora También que dijo Que salve Ahora ya, muchachos Mire acá Eso Agarro la pinta Fuerte Fuerte Pa, 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 pa Pa, 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 pa Ahora muchachos Ahí en la cintura ¿Tú no? No, sí Vamos por allá Hay otro bailarina ¿Vamos a bailar? Sí ¿Ven a ir con el muchacho? Porque maestra Se está dando el escozo Y la familia Con la palma Con la palma Con la pa, 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 pa Un, dos, tres Escoa Depende el ambiente Esta noche va a beber Deje de dar mi cena Esta noche se rucho Serrucho Serrucho Y esta noche La noche se rucho Serrucho Serrucho Y yo soy su carpintero Soy su carpintero Soy su hija en la clava Clava Clava, 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 clava Ahora vas a ir al frente, por favor Mirando los ojos a mariachi No se me vayan, mi mena Vayan de lado, de lado Ah, 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 ah Un, dos, tres Marchí El baile perro El baile perro El baile al lado 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 ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Dime! ¡Dime! ¡El aplauso fuerte contigo! ¿Quien es el primer plazo? ¿Quien es el primer plazo? ¿Quien es el detalle para ti? Para que recuerde si sea la especial Juntos de Mariachi y Cubellín en primera clase Familia, recuerden que nos pueden buscar En todas las redes sociales como Mariachi Cubellín ¿Cómo va a llamar Mariachi? ¡Primera clase! ¡Está perdida! Bueno, Jimena, una canción Ya para despedirnos, la ñapita, la familia ¿Qué canción le gustaría escuchar? Te hace falta un beso, Mátalas es la mujer En tu pelo, el camino en la vida Hechizo Acá entrenó la diferencia ¿Qué más? Muchachos, la ven y bendita ¿Quién es cuál? De Pabla Jara De Pabla Jara A ver, tengo una pequeña vista que dice así La ven y bendita en tu pelo Si, ah no, se nos dejan ya Acá entrenó, se hechizo Eh... Tengo una amante Tengo una amante loco Si se fue, se fue Acá entrenó Acá entrenó Acá Acá Entrenos No la hechazo Oh por Dios Esta noche la quedó sin pillo ¿Qué sin pillo? Prepárate, mi amor, porque es tu amor. ¡Vaya, como es! Por presumir, a mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me aniquila Que para probarles de tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejándote quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que deseo hasta tu muerte Acá entre dos Quiero que sepas la verdad Lo que he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar Lo que ha sido de tu vida Acá entre dos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la ilusión Ay, que se escucha la boya Para ti, venga Acá entre dos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Hoy en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar Lo que ha sido de tu vida Acá entre dos Acá entre dos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la ilusión Y que siga la ronda Y que siga la ronda Chao Hola amigos ¿Cómo están? Hola Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban A nuestro canal Y que también nos sigan En todas las redes sociales En Facebook O en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide A ti y a toda tu familia Para que nos sigan En todas las redes sociales Facebook, Youtube Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar Sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones Para todos ustedes Así que muy pendientes A todas nuestras redes sociales Un abrazo Y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas Nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase En Facebook En Youtube Y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase Te invita a disfrutar Gracias a todos para que nos digue Bienvenidos a la próxima Más Más Bote Más 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 Gracias.